En este video te voy a mostrar cómo deshabilitar y eliminar Cortana por completo. Si sos un típico usuario como yo, que solamente uso la PC para juegos, editar videos o navegar por internet, y nunca utilizaste Cortana, se puede deshabilitar para mejorar un poco el rendimiento de Windows. En una PC de bajos recursos, seguramente noten la diferencia, aunque si tienen una PC de gama baja o gama media, esto les puede servir para iniciar el sistema más rápido y ahorrar algunos recursos. Les recuerdo que en la descripción del video les voy a dejar una lista de reproducción completa para optimizar su PC al máximo rendimiento. Ya casi llego a los 10.000 suscriptores, de verdad muchísimas gracias por todo el apoyo, y no olviden suscribirse al canal y denle a la campanita para no perderse ningún video. Bueno y ahora en el primer paso para deshabilitar Cortana, vamos a ir al administrador de tareas, y en esta parte vamos a inicio y buscamos Cortana. Seguramente ustedes van a tener esta opción habilitada, y la van a tener que deshabilitar dando clic en este botón para deshabilitarla. Después tendríamos que reiniciar la PC para hacer el siguiente paso. Una vez que hayamos reiniciado la PC, vamos a darle segundo clic al inicio y abrimos PowerShell como administrador. Antes de usar Windows PowerShell, les recomiendo que creen un punto de restauración. Nunca tuve ningún problema con este comando, pero por las dudas hagan un punto de restauración de su sistema. Entonces, para eliminar Cortana, van a copiar el comando que les voy a dejar en la descripción del video, y le dan a Enter para ejecutarlo. Como ven, es algo súper rápido, y con este procedimiento acabamos de eliminar Cortana por completo. En este punto ya pueden reiniciar la PC y tendría que desaparecer Cortana. Ahora lo que puede pasar es que estos comandos no tengan efecto, pero hay otros métodos para desinstalar Cortana por completo. Con una configuración un poco más avanzada, lo que vamos a hacer es entrar al editor del registro, y acá abrimos HK Local Machine, entramos en Software, bajamos hasta encontrar Policies, Microsoft, Windows, y acá debería encontrar una carpeta llamada Windows Search. En caso de que no aparezca, le van a dar segundo clic en la carpeta de Windows, y en esta solapa vamos a nuevo, clic en clave, y escribimos Windows Search. Y después, en esta carpeta le damos segundo clic, nuevo, y vamos a crear un valor de The Word de 32 bits, y vamos a cambiar su nombre y escribimos Allow Cortana. Le damos doble clic y asegúrense de poner el valor en cero, y en base tiene que estar en hexadecimal. Le damos en Aceptar, y listo. Ahora para el siguiente método, vamos a ir a Inicio, y entramos en el editor de directivas del grupo local. En Configuración del equipo, abrimos Plantillas Administrativas, entramos en Componentes de Windows, y acá entramos en Buscar. Y acá vamos a encontrar la configuración para permitir el uso de Cortana. Le damos doble clic, y por defecto tendría que aparecer en No Configurada, y la tendríamos que cambiar a Deshabilitada. Y bueno, con estos pasos, terminamos de remover Cortana por completo, así que ya no tendría que aparecer directamente en ningún lado. Tengan en cuenta que hay veces que se actualiza en el sistema operativo, Cortana vuelve a aparecer, y bueno, habría que hacer todo este procedimiento otra vez. Si el video te sirvió, dale like y dejame un comentario con algún emoticón para saber si llegaste hasta el final del video. Sin más, nos vemos en un siguiente video.